¿Qué voy a hacer? Este tiempo estás afocándome Quiero estar contigo aquí jugando play Pero no me aguanto, la gano de ver A veces no puedo sacarme este feel Otra vez sigo ilusionándome Habla por el kinet y suena bla, 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 bla Pronto todo volverá a la normalidad ¿Qué voy a hacer? Este tiempo estás afocándome Quiero estar contigo aquí jugando play Pero no me aguanto, la gano de ver A veces no puedo sacarme este feel Otra vez sigo ilusionándome Habla por el kinet y suena bla, 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 bla Pronto todo volverá a la normalidad Y la nube naranja a las tres Pero es que tú te vaciles bien Aunque todo está feo, voy de ese verano Ya no sabes qué hacer Vuela conmigo, cero, tres perreíto Están chicos, estén cocinando Estoy lo más que el bebidelo Y hoy no la lleno Estoy chato de todos los trabajos que me mandan a casa Aunque no haya hecho por la ansiedad que me prepara el mañana Estoy equipando pensamientos que me empujan a la oscuridad Y estoy buscando una manera de burlarme desde el mañana Estoy chato de todos los trabajos que me mandan a casa Aunque no haya hecho por la ansiedad que me prepara el mañana Estoy equipando pensamientos que me empujan a la oscuridad Y estoy buscando una manera de burlarme desde el mañana ¿Qué voy a hacer? Este tiempo está desafocándome Quiero estar contigo aquí jugando play Pero no me aguanto la gano de ver Tal vez no puedo sacarme este feel Otra vez sigo ilusionándome Habla por el Kinect y suena bla, 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 bla Pronto todo volverá a la normalidad ¿Qué voy a hacer? Este tiempo está desafocándome Quiero estar contigo aquí jugando play Pero no me aguanto la gano de ver Tal vez no puedo sacarme este feel Otra vez sigo ilusionándome Habla por el Kinect y suena bla, 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 bla Pronto todo volverá a la normalidad Funciono Funciono Wario Pero no depende de ver Para siempre Al khi está andando No playing Solo Funciono